¡Hola mamás! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal Mamá y Maestra. Yo soy Isis Lugo y el día de hoy vamos a hablar acerca de la hernia umbilical de mi bebé. La hernia umbilical en términos así coloquiales es cuando el ombliguito de tu hijo no está para adentro, sino que está para afuera, como en forma de globito, puede ser pequeño o grande. Esto porque las paredes abdominales no cerraron completamente o quedó ese defecto por ahí. Mi hijo tiene una hernia umbilical. Él ahorita tiene un año tres meses y yo me di cuenta que la tenía desde que tenía como un mes apenas. Cuando los bebés nacen, pues tienen como esta tripita, ¿no? Que es el cordón umbilical, que se lo cortan y dejan, esperamos hasta que se seque y queda como una tripita salidita que poco a poco se va metiendo. Eso pasa en todos los bebés. Así le pasó a mi bebé. Y poco a poco uno se va dando cuenta si les va a quedar hernia umbilical o no. ¡Alto! Aquí hay algo que quiero aclarar. Muchas mamás, abuelitas, tías, mucha gente dice que hay que fajar a los bebés para que no se les haga hernia. Y esto es más que nada un mito. Yo le pregunté a mi doctor porque yo no fajé a mi hija mayor, ella no tiene hernia umbilical, y por lo mismo no fajé a mi bebé, entonces él sí tiene hernia, entonces como que no cuadran las historias. Entonces yo le pregunté a mi doctor por qué hacían esto de fajar y todo. Me dijo que ellos decían que no los fajaran porque a veces los fajaban desde muy bebés y la parte del cordón umbilical que no había como cerrado bien o algo así, se podía infectar y no se podían dar cuenta las mamás. Por eso es muy importante el cuidado de la parte del cordón umbilical y la limpieza. Pero eso no quiere decir que a los niños fajados no se les vaya a hacer hernia o a los niños que no se les faja sí se les va a hacer hernia. Ahora, ¿por qué a mi bebé sí se le hizo hernia? Recuerden, yo no lo fajé, pero a mi hija tampoco, a ella no se le hizo hernia. Entonces yo le pregunté a mi doctor, o sea, entonces ¿por qué a mi hijo, si hay muchísimos niños que no fajan o que fajan y no tienen la hernia porque a mi hijo sí? Entonces lo que él me comentaba era que era así como al azar, ¿no? Como cualquier enfermedad o discapacidad que a veces toca, es que es genético, ya venía predispuesto. Entonces a mi bebé le pasó, su pared abdominal no cerró completamente o como se esperaba y tuvo esta hernia. Al principio yo veía así como una bolita pequeñita en el ombligo, o sea, como un globito chiquito, que cuando, o sea, que si lo aplazas tú lo puedes meter y se escucha así como que, no sé, un sonidito muy característico. Como que algo, como una burbujita, como si fuera de agüita, no sé, no sé cómo explicarlo. Y se lo podía meter y le volvió a salir la, como la bombita. Entonces yo dije, bueno, es normal, no pasa nada. Lo estuvimos chequeando con el pediatra y me dijo que vamos a darle tiempo para que eso se cierre, porque a veces cierra solo, a lo mejor muchos tienen el ombligo saltadito al principio, pero después ya se les va metiendo poco a poco de manera natural. Entonces pasó el tiempo y cuando me dijo, tuvo un mes, yo vi que tenía realmente una bola, o sea, era un globo así, no sé si tengo alguna foto de eso o si la podré poner, pero era un globito, o sea, como de este tamaño más o menos, o sea, como de un puño que le salía. Entonces yo la verdad sí me asusté muchísimo porque obviamente era una hernia. Entonces lo llevé yo con el doctor al hospital. Él es un neonatólogo, él es pediatra y neonatólogo. Entonces él me dijo que necesitaba como consultarlo con el cirujano pediatra porque era un defecto muy grande. Así le decían, el defecto. Porque sí, de verdad que sí era muy grande para, o sea, se veía para todos en un bebé tan chiquito. Y fuimos a la consulta con el cirujano pediatra que lo vio y me dijo, ¿sabes qué? Sí, está muy grande, pero no lo quiero operar ahorita porque tal vez naturalmente se le cierre o vaya metiéndose solo, ¿no? Entonces no nos vamos a arriesgar a una operación con anestesia general en un bebé chiquito si es que en el tiempo puede ir mejorando, ¿no? Hasta los dos años le dieron de margen para que se metiera la hernia o mejorara. Y aquí me recomendó que lo fajara. Entonces yo dije, o sea, ¿por qué dicen que no los fajemos y ahora me dices que lo faje? Explíqueme, doctor. Entonces él me explicó que la faja no era para que se curara la hernia. La faja no iba a curar la hernia. Lo que iba a hacer era que iba a como a retrasar el estiramiento de la piel o a no dejar que la piel se estirara más porque al tener como la bola grande la piel estaba muy estirada y cuando la pared abdominal fuera cerrando o que la hernia se fuera quitando, iba a quedar como esta, me dijo así, como trompa de elefante como la piel de tanto tiempo que estuvo estirada. Entonces me recomendó usar una faja ortopédica para hernia umbilical de bebés. Y pues ya, dije, o sea, tengo que fajarlo. Obviamente todo el mundo me dijo, así como de, ay, si lo hubieras fajado al principio no lo hubiera pasado y bla, bla, bla. Pero como les dije, yo pregunté al doctor y me dijo que no. O sea, que ya es, o sea, si va a pasar, va a pasar. Los cuidados que yo tuve que tener con mi bebé, sobre todo cuando era muy bebé, con la hernia era, o sea, el peligro de la hernia que la tengan es que las entrañas, o sea, el intestino y eso se mete, por eso se hace como la bola, porque se meten por la hernia, o sea, como al globito y hay algo que se llama el anillo de la hernia, que es como la parte de adentro, entonces puede ahorcar el intestino y se empieza a poner un moradito y ahí hay que correr a urgencias porque pues se le está muriendo esa parte del intestino, ¿no? Porque está ahorcado por la hernia. Ese es el, como el principal problema con esto, ¿no? Que puede causar muchos, muchos problemas, incluso esta complicación puede llegar a ser mortal. Entonces hay que estar como mucho ojo. Si tú ves que tu hijo tiene el ombligo, o sea, muy saltado, o la hernia muy saltada y ya tiene más de un mes, o no sé, llévalo a su doctor, de verdad, o sea, hay que cuidar mucho eso. Y la verdad, como me dijo, yo me asusté. Dije, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pero bueno, tomamos cartas en el asunto y la forma de cuidarlo era poniéndole la fajita para que su ombligo estuviera adentro, siempre, o sea, la hernia estuviera adentro y no corriamos tanto riesgo, ¿no? Y estar checando la fajita en cada cambio de pañal o más. Ahora, les voy a contar algo que antes de enseñarles las fajitas que hemos usado, les voy a contar algo que me pasó y que de verdad, para que ustedes tengan cuidado con si sus hijos tienen hernia ombligar. Estábamos juntos en la clase de masaje infantil para bebés en casa y le quité la ropa a mi hijo, estaba el pañalito y empezamos como con el masajito, entonces bisómbligo. Y se saltó, o sea, cuando respiran o cuando tosen o lloran, como que se salta un poquito más y se empezó a poner morado. Y vi yo claramente así como que el intestino, o sea, se empezó a poner morado porque yo vi así como una manguerita adentro de la hernia y como que la hernia se empezó a chupar así, y quedó, o sea, yo vi el intestino adentro y estaba poniendo morado. Entonces, me asusté demasiado porque era justo lo que el doctor me dijo que iba a pasar. Entonces, por instinto, por no sé, lo que hice yo fue, le metí, o sea, con los dedos le metí la hernia. Y lo volví a sacar y otra vez volví a pasar lo mismo. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Empecé a regalar las cosas para salir corriendo con el doctor, que tenía que llevarlo a urgencias. Entonces, lo volví a hacer y cuando lo saqué, ya, ya no volvió a pasar. Se le quedó el ombligo normal, del mismo color y todo. Obviamente, yo corría al pediatra, aunque ya estuviera bien, porque necesitaba que lo checara, porque si no, no somos cirugías. Entonces, le hablé al pediatra y llegué rapidísimo, estaba muy cerca de mi casa. Y a mí dijo que ya no corría peligro, pero que si volvió a pasar, le hablara inmediatamente y lo llevara directo a urgencias. Estuviera donde estuviera. Entonces, ese doctor, la verdad que, mis respetos, porque estuvo siempre al pendiente del acné de mi bebé. Lo bueno es que ya nunca, nunca volvió a pasar, porque es un susto muy, muy grande. Ahora, pasemos a la parte de las fajas. Para encontrar una faja, fue muy difícil. Por más en la ciudad donde yo vivía, que es una ciudad chiquita y muy alejada de la civilización del centro del país, fue muy, muy difícil para mí encontrar la faja. Una faja ortopédica especial para bebés con hernia umbilical. Me dijo el doctor que también podía aplicar la vieja de costumbre de poner una cañita envuelta en algodón y con vendas y así, pero que iba a ser más complicado porque como el bebé se movía mucho, pues se la podía quitar. Entonces, lo que él recomendaba realmente era una faja ortopédica y que la consiguiera. No son baratas y no son fáciles de encontrar, por lo menos lejos de la Ciudad de México. Lo que yo hice fue ir con un proveedor de fajas y de ortopédicos ahí en mi ciudad y encargamos la faja a los proveedores que ahorita no tengo. Por ahí tengo una foto, las voy a poner aquí de la primera faja de mi bebé, que es súper chiquita, no sé dónde la guardé porque si ya no le queda. Y se la hicieron a la medida y tenía así como un poquito más para que se fuera estirando, pero esa faja la mandamos a hacer. Entonces nos costó alrededor de $1,200 pesos, creo, con todo y envío, pero llegó al día siguiente y súper buena marca. Yo se la recomiendo. Creo que es marca Banders. La hicieron en Durango y se ve súper resistente y todo. Y nos ayudó mucho porque tienen adentro como una bolita dura que es lo que mete la hernia adentro del ombligo. Estaba muy, muy bien. Esa me gustó muchísimo. Cuando ya no le quedó eso a mi hija, tuvimos un viaje a la Ciudad de México y aprovechamos para ir. La calle se llama Motolinia, Motolinia, algo así. Motolinia. Yo les voy a escribir por aquí la calle donde están como un... Ya saben que en la Ciudad de México hay como calles de maquillaje, calles de ropa, calles así. Pues esta es una calle de puros aparatos ortopédicos y cosas médicas, ¿no? Venden haciendaderas para caminar, no de bebé, sino para personas mayores. Venden muchas fajas, venden aparatos para medir la presión, muchas cosas en esa calle. Entonces que fuimos a esa calle y buscamos la faja especial para mi bebé. Llevamos la otra faja porque mi bebé le re apuesta, pero ya le quedaba muy apretada. Entonces conseguimos esta, que esta es la faja que usa todavía actualmente porque la compramos un poquito grande. Y si se fijan, aquí tiene como la bolita. Esta no la tiene tan pronunciada como la otra que teníamos, que era Lavanders. Pero es una bolita dura que esto va en el ombligo. Entonces le metes el ombligo y le pones la faja ahí para que esto presione y se quede adentro. Y es una faja así normal, se cierra. Está un poquito sucia, ahorita necesita una buena lavada. Pero tiene partes de velcro y se cierra. Yo a veces se las pongo arriba de la ropa porque se me hace como que abajo de la ropa esta parte... O sea, sí está suave, pero como que traerá algo encima de la piel no me gusta mucho. Y aparte se mueve más cuando está encima de la piel. Entonces se la pongo encima de la ropa para que no se mueva la faja y le mantenga el ombligo adentro. Pero tú lo puedes hacer como a ti te convenga o venga más como a tu gusto. Entonces esta faja nos costó como 500 pesos más o menos en esa calle que se llama Motolinia. Y venden un montón de tallas. Esta talla es la talla M creo de niño porque tienes que pedir pediátrica porque hay fajas para adultos y para bebés. Entonces pide faja ortopédica para el ombligar pediátrico para que te den una chiquita. En este caso esta es la M. Y se puede hacer un poquito más grande. Si se fijan aquí tiene el velcro, acá otro para irla pegando según vaya creciendo el niño. Mi hijo la tiene desde los 7 meses creo. Y ahorita tiene un año 3 meses y todavía le queda. Todavía nos quedan, yo creo que calculo uno o dos meses más que la vamos a usar y ya tenemos que conseguir otra. Bueno y la otra faja que tenemos es como la versión económica que encontré en Ebay. Porque cuando anduvimos buscando la otra faja que batallamos mucho en encontrar y así, encargué esta en Ebay y me costó 270 pesos y la mandaron como de Finlandia, de por allá, no sé por qué. Pero bueno, es así como muy básica y esta casi no la usamos porque se mueve mucho. Así que es la de emergencias. Cuando tengo que lavar una pues hacemos esta. Si se fijan aquí también tiene la bolita, no sé si se alcanza a ver. A ver, lo voy a poner aquí para que se enfoquen. Así. Y es así. Y es un material muy suavecito pero tiene como esta tira que se pega aquí. Y como que no es muy firme. O sea, si se fijan nada más tiene este segurito y se mueve mucho. Entonces esta casi no la usamos. Les digo, es de emergencia pero pues funciona. Y esta tiene más duro lo de aquí. No sé que tenga, para mí que tiene como una canica o algo por el estilo porque sí está muy muy duro. De todas maneras cumple su función pero les digo, no ha sido tan funcional para nosotros por la cuestión de que se mueve. La marca es Tonus Elast. Y está hecha en... No dice porque está como en ruso o algo así la etiqueta. Pero bueno, sí me llegó y no me cobraron gastos de importación ni cosas así. Entonces, pues esta es otra opción. Y bueno, ya para terminar esta historia, ¿qué es lo que sigue? Mi hijo tiene un año y tres meses. En tres meses tiene cita de nuevo con el cirujano pediatra. Y ahí nos va a decir si es candidato a operación, si podemos esperar un poco más a que cierre. Su hernia ha disminuido muchísimo. Claro que todavía le queda como pielesita, pues como grandecita. Por aquí les voy a poner una foto para que vean su ombliguito. Lo tiene un poquito saltadito, ya no es como el aparatoso que tenía antes. Pero sí, o sea, yo como que si trato de meterle lo salidito, pues sí se escucha la parte de la hernia. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el cirujano pediatra. A mí, yo no quisiera que lo operaran a mi hijo. Sobre todo por lo de la anestesia general y todos los mitos que hay alrededor de eso. Pero si es lo mejor, pues hay que confiar. Porque pues una hernia umbilical, como les digo, no es algo como que puedas tener ahí siempre y nunca te da molestias. Incluso la gente que tiene hernia umbilical cuando son mayores hasta dicen que les duele. Mi hijo no, yo no me he dado cuenta que le duela. Le toco o algo así, pero no me he dado cuenta que le duele. Y el doctor nunca me dijo que le iba a doler por lo pronto. Pero no quisiera como que se hiciera un problema cuando fuera mayor. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice el doctor y a seguir instrucciones porque ellos son los expertos. Y a buscar opciones también para ver si hay alguna opción de anestesia o de operación o así. Pero bueno, eso es todo lo que les quería contar. Si tu hijo ha tenido hernia umbilical o tiene, escríbeme aquí abajito tu historia, qué has hecho, qué has buscado, dónde compras fajas. Acuérdense que este canal es para compartir. Yo les comparto mi experiencia y ustedes la suya así retroalimentamos. Y me da muchísimo gusto estar en un video más con ustedes. Y acuérdense de seguirme en mis redes sociales. Estoy como Mamá y Maestra en Facebook, en Twitter, en Instagram, en dos lados y en mi blog mamaymaestra.com. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.